Luego de las elecciones de gobernador de Caldas realizadas el domingo 25 de agosto, el mismo día iniciaron los escrutinios municipales y el martes 27 inició y concluyó el escrutinio departamental y se pudo entregar la credencial al nuevo gobernador. No se presentó ninguna reclamación ante la comisión departamental, por lo tanto lo único que hicimos fue consolidar la información que venía de cada uno de los municipios. En tiempo récord, la registraduría dio a conocer los resultados del preconteo de la elección de gobernador de Caldas. Asimismo, durante el transcurso de la jornada electoral se destacó el éxito obtenido en el despliegue del sistema de identificación biométrica. En esta ocasión, la registraduría instaló 750 dispositivos biométricos para la identificación del 87.3% de los ciudadanos aptos para votar. En una hora y 24 minutos se ha transmitido el 100% de los resultados electorales de estos comicios. Julián Gutiérrez, votero del Partido Social de Unidad Nacional, es el nuevo gobernador del departamento de Caldas, quien obtuvo 105.309 votos. ¡Gracias!